Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo mapa, por decirlo de alguna forma, porque es la 1.2 del Hopperman, que se encuentra ahora mismo en la Beta 2, aunque esto es la Beta 1, hay bastantes cambios de una para otra, pero no quise actualizarla porque se supone que, como es para ver así un poco las primeras impresiones de lo que han metido y pues enseñaros algo que he estado avanzando de la partida, porque claro, había que pasarla de una versión a la otra y ya sabéis que al final no puedes pasarlo, físicamente puedes pasar de una versión a otra pero se te corrompe todo, como ya sabíamos, a mí se me había fastidiado el suelo y otros tuvisteis un montón de problemas entonces básicamente no es para nada recomendable. Está acá por comentario, simpleza y sinceridad, ahí, así me gusta Adelu, esos 50 euros que invertí en ti, lo mejor que he hecho en mi vida, tío, así me gusta, no sé, José Antonio, soy Rocío, que necesita la gafa de hacer que eres tú ¿Ves? ¿Has visto, Rocío, como alguna gente me quiere, aunque tú no te lo creas? Muy buenas, Johnny, ¿qué tal? Bueno, estoy en directo por Twitch, así que si no me seguís por allí es culpa vuestra Entonces, de las primeras cosas que llaman la atención que añadió fue el puente grúa este que para manejarlo funciona como entrar a un vehículo, por eso a mí me costó al principio ver como coño se entraba al puente grúa pero bueno, os ponéis por esta área de aquí y se os pone el mandito este, hay que arrancarlo y bueno, básicamente pues no se extiende mucho, a ver si tampoco iba a llegar al quinto pino el puente grúa pero bueno, no sé, yo creo que para toda la superficie que tiene dentro, o sea que llega hasta la mitad del edificio se queda un poco corto esto, pero bueno, ya lo veis ahí, o sea, básicamente subi-baja y a ver, recuerda un poco, casualmente recuerda, por algún motivo recuerda un poco a la torre de Maderero pero bueno, son cosas que entiendo que nada tienen que haber, bueno, evidentemente aparte de eso pues también rotaba, si me acuerdo dónde hostia, esto rotaba en su día tío perdona porque no rota si rotabas, ah, ahí, ahí ahí, ahí está y esto para qué sirve, pues básicamente sirve para ¿qué ha pasado ahí? el puente grúa luego funciona lo de arriba como un olla de storage, sí ahí Randa se me ha adelantado evidentemente pero aquí veis que ya va la cincha esta, que no es una cincha, es un cable de acero de toda la vida y básicamente lo que hace es lo que estaba apuntando aquí Randa que no da apuntada sin irlo y es que esto es un olla de storage o sea, esto básicamente aparece aquí, tac, y ya está o sea, básicamente no tiene más incluso está, ya veis que está hecho aquí el receptor y toda la movida ahí con sus logos de wifi todas las cosas vamos a ver sí, sí, eso era una claseo Valby, por favor object storage ¿qué es object storage? pues básicamente es un sistema de almacenaje de objetos de objetos como este por ejemplo en el que tú acercas el objeto a un disparador que está por aquí y se te apila visualmente a ello o sea, de tal forma que si aquí metes tres pacas te aparecen aquí tres pacas y son un bloque rígido después tú le das aquí al activador y sacas cuantas cuantas quieres y te las spawmea aquí ¿qué consigues con eso? pues que tengas objetos almacenados sin que consuman memoria o sea, que no estén digamos a la vista entre comillas ¿no? lo de los trozos de madera ¿cómo se llamaba? exactamente mira que bien un aplauso hay que darle después ha cambiado básicamente esto así como mayor novedad después del recinto si bien es cierto que tampoco tiene nada especialmente relevante estos cerdos se ven pequeños porque los he pillado en etapa intermedia aunque el hueco para tirarlas a los cerdos solo se puede usar con pacas de las pequeñas porque es la única que se puede mover a mano claro es que las otras pacas pesan más pesan más que que lo que el personaje puede levantar ahora me diréis que se puede levantar con un mod claro con un mod se puede hacer de todo o sea con un mod podemos hacer aquí lo que queramos pero no como no es el caso bueno he puesto aquí hostia calla que igual muero hoy joder esta tos es preocupante ¿no? entonces he puesto yo aquí porque este hombre no entra en razón y entonces he puesto yo aquí el rack porque me parece el sitio ideal para ponerlo seguimos teniendo sistema de sacos habitual los mods externos no han cambiado o sea los sacos hay un complemento para nuevo que es para el para el o el go wheel o el vermir no recuerdo ahora pero hay un mod extra más está así estando la de mezcladora esta en esta zona no hay grandes cambios o sea no hay algo que sea está el siluio ahí también se ha ido lógicamente la la de la cerveza porque la ha separado la ha separado de aquí y después el recinto este sigue estando igual la puerta de la de la cámara frigorífica como curiosidad se sigue abriendo a a una velocidad increíble o sea esto esto aquí no conocen no conocen el lubricante macho es que está yo no entiendo por qué lo ha hecho así es que no de verdad después aquí no hay gran novedad que yo haya visto pero ya digo estamos ahí para estamos ahí para que vosotros aportéis vuestros conocimientos y sabiduría porque de trabajar poco pero de jugar al farming mucho y y básicamente está todo igual o sea no ha añadido lo de las mangueras dinámicas que ahora lo enseñaré después aquí la zona esta está toda exactamente igual tiene aquí lo de lo de hacer el queso y la mantequilla esto sigue estando igual ya sabes que ya estaba en la otra beta entonces no no es novedad que más este remolque por ejemplo lo da yo no recuerdo si lo daba antes yo creo que daba el individual ahora ha metido este el frente este también lo da y aquí veis lo de las mangueras que lo de las mangueras básicamente no es que sea el manual system de Wokster porque tiene ligeras modificaciones esto básicamente veis que aparece arriba en la esquina superior donde tenéis el apero que si se está viendo no estaba seguro podéis desconectarlo directamente o conectarlo os acercáis tenéis que ir probando más o menos esta distancia se os va a a enganchar el caso tiene tama de manguera si casi todas las cosas no tienen tama de manguera pero tenéis que configurar esto cuando lo compráis el tanque tenéis que configurarlo para que tengan mangueras conectables no que sea inalámbrico básicamente y ya veis se le dais aquí y después le dais a iniciar llenado yo aquí no voy a iniciar llenado porque ya está lleno pero ya veis que se acopla automáticamente y hace como un sonido de despresurización tampoco entiendo muy bien por qué hace una despresurización pero bueno la hace y básicamente después pues los bebederos de las ovejas y todo eso se acopla igualmente lo único que tenéis que tener en cuenta es al principio pillarle tranquilo porque no os podéis acercar mucho al trigger como era habitual porque necesita un cierto espacio para que la manguera tenga coherencia visual o sea que no se quede que no se quede ahí trambólica bueno después bueno estáis viendo que se ve de refilón pero bueno me he puesto el stair este tengo ese dinero que me lo quitaré he puesto el mod este del contrapeso este que me parecía que estaba bastante no sé es un poco diferente a los habituales otras cosas siguen siendo las mismas que tenía o más o menos está la esta la picadora de pacas está la de vermir porque al final una vez que tienes los DLCs pues para para eso te cunde tenerlo para utilizar las máquinas que incluyes para qué coño los compras después lo de los caballos sigue igual tiene aquí el secadero aquí esto es el otro es el de la el de la paja esto sigue teniendo los almacenajes ahí arriba que más ha cambiado aquí que puedo dejarme cosas porque ya digo que no lo he visto ahí en profundidad el gallinero yo lo veo exactamente igual yo creo que no ha que no ha cambiado nada en ese aspecto estas pacas las he traído yo de allí de la zona de los terneros para tener alguna cosa ya avanzada porque si no era un coñazo lógicamente y este vehículo que veis aquí es otra de las novedades que lo ha llamado emule emule que parece que el programa para descargarse torrents y demás es un vehículo eléctrico ya veis que es más feo que una nevera por detrás eso es literalmente incuestionablemente cierto ya lo veis es que no tiene no tiene de nada es que es más espartano es que no tiene nada es como no sé parece que lo han diseñado en otra época no entiendo muy bien este vehículo sinceramente por eso me hubiese hecho más gracia que plagiaran un meario o algo así no sé se queda un poco un poco insulso después me he puesto el el manitú este el toro tocho este entre comillas que había traído la actualización después la cramber la he dejado con el color original ya veis que está exactamente igual que estaba antes pero cambiando el color no la he configurado ya sabéis que se podía configurar como a gas o sea metano o eléctrica pero bueno que era la misma entonces he dejado simplemente he cambiado el color y por aquí yo creo que no ha cambiado gran cosa este recinto es que lo veo exactamente igual que estaba después el tema de de los huertos tras la última actualización que había si recordáis lo que había lo que había cambiado la última vez era lo de lo de la puerta que se podía pasar ahora se podía pasar con con un tractor pequeño que está aquí era esta esta puerta y no ha cambiado muchísimo más yo creí que iba a meterlo de no de poder plantar aquí otros tipos de cultivo pero no lo ha decidido incluir es algo que está como más espera que me ha pillado ahí el comentario es feo pero sirve para descargar hostia no sabía que pillaba esa palabra también así que no lo sabía es que al revés también lo pilla pues eso es un nuevo yo creo que antes no pillaba yo creo que por aquí no hay ningún cambio más después los cambios que son importantes donde está realmente la chicha es que ha añadido el Rafsein Mark o sea la cooperativa esta que es lo que básicamente significaba como todos los puntos tiene horario está de 9 a 8 y tiene aquí pues joder está bastante bien decorado y ya sabéis esto ya lo había ya lo había en el otro o sea básicamente está pasado al 22 y poco más y ya veis o sea tampoco tampoco tiene así nada llamativo pero poco a poco se va apareciendo cada vez más al mapa original y después como hay varios que tienen vehículos de empresa entonces esto no me gusta del todo porque hay algo que oculta al final tiene una parte una contraprestación por ejemplo el vehículo ese eléctrico que tengo no es porque yo lo haya no es porque yo lo haya pillado no lo he pillado yo es que estaba en la cervecería que esa es otra de las novedades ha cambiado la tienda ya veis que ahora es como no sé creo que la ponía como que era más simple o más moderna o algo así básicamente no sé a mí no me parece que esté mal tampoco es la gran cosa porque se parece mucho al típico recinto del juego o cobertizo genérico pero bueno no me parece que haya ido a peor en ese aspecto y como siempre nos da nos da la manitud esta para usar aquí en la tienda que al final es de la expansión compañía ¿has probado el DLC? todavía no o sea he visto yo las máquinas porque las tengo compradas en un mapa pero no he visto nada porque quería preparar alguna cosa picar algún alguna cosa para probarla y como ha estado un poco desaparecido pues no no lo he llegado a hacer entonces no las he probado sé que aparece la máquina desde fuera te aparece una imagen del estado arriba y demás eso sí lo llegué a ver pero poco más bueno lo siguiente que ha cambiado es bueno esto era lo que había ya de antes el aserradero por ejemplo hay una parte sí también hay una parte el aserradero yo no recuerdo ya como estaba o sea sinceramente yo dudo que aquí haya algo nuevo aparte de que supongo que será compatible habrá que verlo pero tiene que ser compatible con la con la expansión con los con los productos de la expansión y demás eso se da por hecho y ya veis a lo que me refiero hay aquí vehículos que son de uso de estas de estas de estas zonas ¿no? entonces no sé a mí esto no me acaba de convencer que vengan vehículos que es esto del vídeo finalizado ¿what? hostia ahí ya me he perdido gracias por pasarte Valvio buen provecho entonces no sé a mí esto no me convence o sea es algo raro porque tú compras ¿por qué no me convence? porque tú compras el recinto y puedes usar las máquinas que hay en el recinto ¿vale? pero es que ya las puedes usar igualmente es una cosa un poco extraña a mí no me convence después lo vamos a ver la Biogar yo creo que estaba igual esto es lo del almacén de Purines y esto esto no es lo otro ¿cuál era? espérate ¿dónde estaba? estaba aquí ¿no? cerca de la granja aquí esta es la cervecería ahora que era la que había en el patio de la granja se supone que no gustaba a todo el mundo que estuviera incorporada allí en la granja entonces lo que ha hecho es apartarla y la ha puesto la ha puesto aquí directamente o sea el edificio básicamente es similar lo que pasa es que la entrada de producto se puede hacer desde aquí lo de la malta ahí debe de poner sí lo de malta ¿no? entiendo mal roto o algo así será como como malta pero no sé si se refiere a malta ya molida o qué traducción tiene eso en concreto esto básicamente ya lo tengo yo comprado porque ya lo tenía de antes entonces lo había lo había comprado pero aquí el proceso sigue siendo exactamente igual o sea el edificio es igual igual que el otro tiene aquí la novedad esta de la alimentación hasta por por el silo pero funciona igual por las cubas las mangueras lo ponéis en distribuir y se os pasa de uno a otro por eso está aquí ya conectado ya lo conecté yo para que no joder para cuando llegas aquí con material no andar ahí dándole porque al final es que lo que te interesa aquí es que se distribuya de unas a otras para mí tiene poco sentido el hacerlo de otra manera después está aquí lo de lo del embotellado del embotellado ahí pone que es opcional evidentemente cuanto más procesos le hagas te pagan más pero esto sí que no he visto cómo funciona la verdad o sea no sé cómo cómo funciona o sea realmente no sé si alguno no sé si alguno lo ha probado realmente supongo que alguno de vosotros igual pero bueno tampoco lleva tantos días entonces no creo que no sé dudo que haya alguien que haya probado todo todos los procesos nuevos porque para eso primero que hace falta un montón de tiempo y después que es algo que te chete la partida no tiene mucha lógica el haber avanzado tanto entonces no sé yo creo que es interesante esto porque te pagan bastante más yo había visto había visto aquí así por encima y ojito yo soy el as de corazones ojito ahí te ponemos un emote específico no lo he probado pero he visto que hay que llevar palets de cajas de botellas vacías ya lo que pasa es que no sé cómo funciona para rellenarlo ahí es algo que habrá que ver pero que si te vas aquí a algún sitio donde está igual me lo sé aquí la cerveza está a 2600 y esta está a 3000 te quiero decir que es más interesante el de la espada vamos a hacer hacemos una encuesta hacemos moderada la rocío yo he mandado distribuir la cerveza al embotellado pero no sé dónde se compra o se hacen las botellas vacías las botellas vacías hombre intuyo intuyo que aquí no las habrá a ver si las ha metido es que este tío te las mete aquí en cualquier parte no estarían aquí por lógica no no encajas hombre la verdad que podría estar en cualquier lado pero lo dudo ¿no? esto eso habrá que verlo habrá que verlo la gente va a votar que no hacemos la encuesta sí, sí hacemos la encuesta voto a favor de la encuesta entonces te da la Junge Rich y el vehículo eléctrico que es el que me llevé a la granja por los jajas porque estuve moviendo cosas y también ha metido que no sé si estaban ojo ha metido estas plataformas esto alguien podría confirmarme si estaban antes porque yo no lo recuerdo entonces como no lo recuerdo yo ya os digo que dan bastante son bastante dan bastante pena porque la verdad no entiendo muy bien el estilo que tiene esto pero pero las ha metido si no estaban antes que sepáis que hay estas plataformas también para mover producciones sobre todo para mover palés y esas cosas no estaban son nuevas vale me están confirmando que pero están sí lo que dice es que están mal tío es como no os parece que son como de un mapa de Europa del Este o algo así es que no tiene ningún sentido pero están a nivel del carricoche eléctrico es que es lamentable tío el carricoche eléctrico y esto están al mismo nivel es como que no tiene ningún sentido tío yo creía que hasta el más tonto hacía relojes aquí en la gente de en estos alemanes pero veo que no porque hostia es bastante decepcionante gracias por pasarte malvadum me aprovecho bueno después está aquí metida aquí en medio del pueblo está el humo este nuevo que vino con con la expansión y bueno ya veis básicamente esta era la por el horario está cerrado pero era la la panadería y tal esto no no tiene así muchísima novedad después de rendimiento muy buenas Pacman que tal después de rendimiento la actualización es que va tan mal que yo creo que el mapa no va mal es que la actualización va mal yo cuando cambio las cámaras interiores es que se tira la vida cuatro hielos oxidados y madera de palete es que es ridículo la verdad eso no tiene es que no tiene ningún sentido bueno ya veis que está aquí al lado de de la granja lo que pasa es que a mí no me gusta dónde está puesta o sea no acabo de entender por qué está metida aquí en medio de esta calle sin salidas es que es una cosa un poco rara tío cada año el juego sale peor optimizado no si el juego no sale el juego ya está ahí de antes el daño ya está ahí es imposible optimizarlo más está clarísimo y cuanto más información le pongan cuanto más DLC saquen y más movidas cada vez va a ir peor porque tienen más cosas que precargar al principio cuatro más DLCs tienes peor te va a ir al final es un poco así lamentablemente a mí no me pagan ellos pero joder la verdad es que es un poco triste sobre todo lo de la cámara interior porque coño yo no tengo una gráfica tan mala como para que vaya tan lamentable si cambiaran si cambiaran al motor del Catalan Crops pero ellos no tienen que cambiar al motor de X juego lo que tienen que hacer es o hacer una inversión de dinero que es bastante inviable porque hacer un motor desde cero es carísimo o joder que tienen otras soluciones tío tienes ahí Unreal Engine 5 y se tiene que poder hacer en Unreal Engine o se tiene que poder hacer algo con otro con un motor distinto tío pero yo creo que de hecho hacerlo ellos no me parece lógico porque no son una empresa tan grande que son enormes vale claro son más grandes que la granicería que tenemos debajo de casa pero algo así sigue siendo una empresa muy pequeña entonces no tienen capacidad para hacer motores buenos joder si Betesda tiene ese motor de mierda por ejemplo que le vamos a pedir a estos me olvidé antes de esto mirad porque nadie me recordó lo de las virutas tío donde está lo de las virutas joder tío colega ¿dónde está mi coche? ¿dónde está lo de las virutas? joder os juro que aquí hay una cosa de virutas pero no sé dónde detrás de este edificio puede ser sí aquí detrás bueno tenemos una magnífica aquí está aquí está el rincón del carpintero aquí es donde en los días de verano te pones sin sin camiseta ¿ves? aquí trabajando aquí en la forja no hay forja ni pollo básicamente es una trituradora de madera y ya está hirviendo ahí tenéis le dais caña y listo y aquí hacéis virutas no me preguntéis porque no estoy capacitado para responder ¿a dónde van las virutas? no me preguntéis ¿alguno de vosotros ha metido aquí algo? que no sean los dedos a otras partes canalicería que hambre hombre ya son horas salen sacos vale salen sacos o sea nos comenta que salen sacos después ¿qué hacemos? ¿cómo iramos aquí? estamos ojito ¿cómo iramos aquí con la siguiente novedad? ¿a dónde van las virutas? que no me entero las virutas están diciendo que aparecen aquí unos sacos entonces esos sacos son estos yo voy un paso por delante y son estos o sea básicamente lo que aparece tiene que ser esto sí o sí sacos para el ahumador que son estos o sea básicamente te saca sacos de 30 kilos la verdad es que yo nunca he visto en mi vida un saco de látex hasta este mapa os tengo que reconocer porque no tiene ningún sentido pero bueno entonces aparecen ahí y para qué sirve eso bueno sirve para vender quizás pero pero lo podemos echar aquí en nuestro increíble ahumador 2.0 esto básicamente es un ahumador que el tío dice que serviría para ahumar carne pero que no lo quiere hacer así porque con el pescado que es suficiente dice que ya es suficiente para el enfoque que le quiere dar y no sé qué qué movidas además es seguro pero no del todo porque cabemos dentro perfectamente o sea que aquí un niño te cabe de sobra hay que tener cuidado con el ahumador bueno como siempre esto tenía luces y todo no sé dónde aquí esto tiene todo todos los recintos por si alguien si es que la verdad es que esto parece aquello que hizo el adolfo del bigotito chico pero bueno esto se abre y se cierra evidentemente esto lo he dejado yo abierto pues porque sí y básicamente esto hay unas mecánicas hay unas cajas para los peces y demás vale ¿de dónde salen los peces? pues los peces hasta el día de hoy salen de agua dulce o de agua salada no hay otra forma de obtenerlos y en este mapa como siguen las leyes de que reina en el planeta tierra pues también y básicamente ¿qué ha hecho? pues ha cogido aquí y ha metido una charca ¿no? que se llamaría una charca y ha puesto zonas como cotos de pesca ojo no por favor raranda gatos no hostia gente a un tro perdón pero gatos no gatos no por dios entonces ya veis que hay zonas de pesca yo ya me he pillado una ávido y avispado me he pillado una y como como todo pescador necesitas una embarcación lo que pasa es que ya me compré una embarcación y no sé dónde coño está la embarcación algo pasó con mi barco ahora que estoy pensando el lago no lo he visto eh Rocío tú dices que bonito pero yo no lo he visto vemos el lago eh ha metido un barco tío esto es lo que le gusta a los youtubers los barcos y las P eso es lo mítico eh a ver vamos a irnos hacia allá no hay un yo me he comprado un barco y no sé dónde está es que lo estoy pensando ahora tío dónde coño está el barco claro no había caído yo me pillé un barco en un color así de chungo un color feísimo y tal pero no no sé dónde está el barco tío a ver de ser no hay tampoco aquí en el mapa dale en los vehículos a mostrar la ubicación para encontrar pero es que no debe estar entiendes a ver está en varios ¿no? ¿no? hostia ¿qué ha pasado? ha habido un follow ahí furtivo porque no veo nada gracias por el follow de alguien pero no no me funciona la fuente hombre naika ¿qué tal? ah mira id 15 15711 sí señor así me gusta que pongáis nombres que transmitan sentimiento hostia pues no está qué raro ¿no? ah espera igual no tenía muy buenas era broma lo del nick a mí me da igual como os pongáis el nick uff también a ver David entre tú y yo vamos a ver ¿cómo pretendes que yo me acuerde dentro de tres meses o cuatro que tú te llamas David? cuando yo veo ahí id 15711 pero bueno a ver ¿qué ha pasado? espérate espérate que se me la corrompió voy a seguir voy a seguir trabajando no hagas eso Deluxe por favor joder que se dé bien gracias por pasarte tú sí te vas a acordar y yo probablemente también pero solo se acuerdan las mentes enfermas te quiero hacer hincapié bueno vamos a ir camino del lago aquí básicamente la mecánica es que llegas aquí con el barco que habíamos visto no sé si esta valla la puedo abrir yo con la fuerza de mis rocosos bíceps y tienes aquí las zonas de pesca entonces llegas aquí con la embarcación la metes en el agua y hay un punto en que la barca debe ser una pieza se hacen dos tú te quedas con el carricoche y yo ya lo sabía no hacía falta que me lo confirmaras entonces te vas aquí y entra en funcionamiento la mecánica de la pesca recursos pesqueros 12% mira vamos oh mira 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 que chulos tío oh me gustan los peces por eso le clamo guanzuelos en la boca y los arrastro hasta la orilla es tremendo muy buenas serían dujar que tal no literalmente david no literalmente joder era ironía oh mira el campo de juncos hostia pues podría mostrar la barca aquí también te lo digo ojito bueno el lago no tiene mala pinta también te quiero decir básicamente me podrías decir que trae de nuevo la nueva actualización del mapa que está nueva y acaba de colgar hace 24 horas hace más de 24 horas que la última actualización la estuvimos viendo al principio si te refieres a la beta 2 pero bueno estamos comentando eso ahora no puedo comentártelo aunque quisiera porque tendría que volver a repetir lo mismo que acabo de decir entonces la gente que está por aquí se nos volvería loca del todo entonces yo me había comprado un barco pero como veo que no hombre muy buenas angelote me encanta tu entrada en este chat la verdad tremendo tremendo que es a dúo con a dúo con con qué es un featuring mira ves tenías que ser el moderador a la rocía si es que bueno si algo un poco si me huele que si bueno básicamente estas serían así las las principales que no todas las novedades pero quizás deberíamos probar el barco tío no veo por qué no de hecho por qué no probamos el barco tío a ver a ver voy a hacer la encuesta aunque aunque os creáis que no hostia esta iluminación fuertísima tremendo hostia la tasco se había formado aquí hostia la luz ahora mismo es espectacular bueno era sobre las mangueras de las mangueras las estuvimos viendo lo que pasa es que fue cuando tú creíste que había chapado el directo las mangueras son automáticas pero es que al final no es el mod del otro tío la teoría esta que teníamos de que podía ser el mod del otro implementado no lo es entonces es que aún puede salir o sea yo no descarto que salga y que esto sea como una cosa temporal porque es que al final el mapa aún le queda mucho para que esté con todas las funcionalidades bueno tampoco es tanto chasco yo no lo veo tampoco tan mal ya es un avance frente a lo que tiene el juego que es inadámbrico con lo cual a ver el barco no está es que yo sigo con la mosca detrás de la oreja tío ah sí es verdad yo estaba con que estaban varios bueno ya veis que es baratísimo o sea son 14k y se puede configurar con distintas nomenclaturas ahí vamos a ponerle seawolf el lobo de los mares ojo hay que ver que he hecho ahí eh Rocío porque creo que tienes demasiados permisos ahora mismo color principal hostia que feo es todo hostia no me acuerdo en que color lo había puesto yo plata no porque tengo que verlo que no sé qué permisos te he dado ni para bien ni para mal o sea no sé qué permisos te he dado a mí no te jodas te jodas esto es para cambiar las letras ¿no? sí la verdad hostia se podría poner así que es fea como un pecado vamos a dejarlo así es que no veo porque no ahora mismo no hay objeción ninguna bueno ¿dónde está mi barca? oh ahí está mi barca hostia lo que pasa es que en este tractor va a quedar como aquello del elefante y la hormiga uff es casi desagradable pero bueno ah mira ya te marca ahí el nivel de peces ¿por dónde se va el laguito? ya por aquí ¿no? vamos recto y listo hostia la verdad es que queda un poco lamentable por el tamaño es como un abuso joder el motor es eléctrico puede ser ¿hay aquí algún experto en marítima? no ¿no? puede ser eléctrico ¿no? no creo porque no es eléctrico ¿no? me confirmáis y el sonido a ver qué sonido tiene yo no lo he escuchado la verdad hostia esto está está chulo esto que me iba a decir que íbamos a pescar en Farmy ¿eh? ¿cuántos años llevábamos pidiendo la pesca en Farmy? a ver no me convence del todo el camino que ha hecho para ir al lago no sé estaría mejor que fuera una cosa así más chula emblemático así en plan paradisíaco ahí o algo así en plan relax ¿no? pero es como muy metido aquí en medio de de la ciudad bueno vamos a ver en serio se me ha cerrado la valla otra vez hostia que ha hecho campo hay aquí ¿no? ojito a esta extensión de terreno ¿eh? bueno vamos aquí se va a hacer la magia esta no la viste venir ¿eh? juegas a 60 hercios el monitor es de 60 hercios el monitor es 2k 60 hercios yo lo emito a 1080 pero yo lo veo a 2k bueno vamos a hacer aquí la maniobra increíble ojo ojo hostia que me voy tío que pasa que ha pasado eh como iba esto tío ahí está ole coño te puede seguir el barco ahí está ahí está ojo que estamos preparados ¿eh? estamos preparados si no saben nosotros en el circo vamos para allá oh pero esto no es eléctrico tío esto suena a carburación a ver hostia chaval mira como mira como se mueve como baila carmilla como se menea a ver girar gira poco por algún motivo gira poco pero bueno hostia es que no gira nada tío porque gira tampoco no tiene el brazo trambónico hostia hay un coche ahí hay un easter egg joder ole ostras chaval muy buenas persio que tal gracias por el follow of stream cuidado es como un mercedes ¿cómo se llamaba ese mercedes? tenía un apodo pero es como si fuera un efectivamente uno de esos pero para girar es horror es que no gira nada tío literalmente ruido hace poco o sea apenas se oye a 4 kilómetros de distancia es una cosa discretísima es que aquí aquí en galicia ahora ya estamos con narcos submarinos ya las marcas estas se nos quedan ya se nos queda pequeño ya pero esto me hace un ruido tremendo ahora tiene pinta mira como rocío aquí ¿cuál es la mecánica? porque yo desconozco ampliamente la mecánica tío esperad a que se me cambie aquí esperad a que se me cambie joder ahí lo tenéis poco se habla uno robado eco friendly humo no he hecho pero mete un ruidaco de la hostia tío no, no esto no es el server esto es el hopperman espanta la cacería esto espanta de todo a ver que se acerca esto mira que mete ruido tío por favor tío oh que alivio tío nada cuidado rocío que yo te puedo baner a ti para pescar para la moto no, nada, nada era para quería comprobar cuál era el límite tolerable pero la verdad es que es poco ¿qué es eso de angle starting? ¿angle starting? le doy a eso es confiable el angle starting o no oh, mira cómo se acerca el pescado ven pa' acá ven pa' acá abrejudo plim, plam, plim hostia, pero no angle starting ¿qué es eso? ¿alguien se llama alemán aquí? ¿aquí? vale ¿y qué hace? hostia ya no ¡ah! hay un kilo ¡ojo! vale, vale no me maten es que no lo desconocía completamente vamos a ver hostia pero pesca bastante ¿no? bueno bueno esto era una muestra nos vamos aquí a ¿dónde era esto tío? hostia yo no sé ni dónde se paraba aquí bueno vamos para la orilla que aquí estábamos haciendo pruebas y no quiero que quede tampoco esto un vídeo largo esto gira gira lo que están diciendo ahí es cierto gira fatal pero fatal el lago no hostia no sé ni si se me va a llover el lago no es bueno que no sea más grande porque el agua a partir de una distancia ya ve lo que hace hace efecto volar es como que se pierde se pierde toda hostia ¿seríamos capaces de subir directamente? ah no no ole hostia nos hemos caído al agua no pasa nada el glamour no lo perdemos bueno ahora nos acercamos y hacemos el emparejamiento del bote austral hostia no ahora sí oh que se me llena el agua bueno 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 vale y ¿cómo se vacía esto? alguien sabe descargar proponerse hostia es lamentable el sonido la verdad ah sí es verdad que tenía cubierta nadie me lo había dicho ¿esto qué es? es que no hace nada ahí tío es que no sabía tío ah tiene para rotar la lamparita joder ¿cómo no me decís las cosas? tío mira mira, mira, mira el ojo que todo lo ve eh ¿por qué no me deja a mí descargarlo? no lo entiendo es como que no lo tengo yo programado o algo no sé hostias que me quedo pillado ahí tío bueno no ha estado mal tío cuatro esto se cae para dentro dime que sí por favor oh sí vamos esto no tiene cincha ni nada ya tengo que ir eh a la serie con Hoff ah no por supuesto sí cuenta con ello hay que ponerse eso ya está metido al barco el motor del Fiat Agri pues casi casi no el sonido es malísimo tío además por eso es que el motor parece el típico motor eléctrico porque por el tamaño y por la forma entonces no entiendo por qué hace por qué metes el ruido joder es que es un poco al menos si os pilláis las zonas de cerca no hace falta moverse tanto es que yo me pillé una eh gracias por pasarte gracias por la sub y y buen provecho tío hostia ahora ya me parece que gira hasta mal el el state también porque ¿qué está pasando tío? no se ha notado claramente joder no ha girado hay algo mal ¿no? la caja me está anclando al suelo puede ser sí ¿no? hay una resistencia rarísima sí yo creo que me está creo que la caja me está anclando al suelo es tremendo esto casi casi seguro que me está anclando al suelo hay una resistencia ahora ha pillado velocidad pero es que se nota una resistencia en él tengo que ir mirando por si me queda la caja atrás me ha gustado la verdad no me parece mal la mecánica además puedes hacer uff si veis como hace ese rucho esto está sacudida escandinava porque está está anclado al al pavimento no me ha parecido mal la mecánica sinceramente me la esperaba peor quizás aquí el punto negativo es las físicas del barco que son lamentables tiene que hacer algo tiene que poderse girar en una baldosa y no como está ahora joder mira mira no giro no soy capaz de girar veis que es como rígido no es normal nada más que está la granja cerca si no bueno aquí lo suyo sería llevarte la barca con el con el vehículo eléctrico por ejemplo o con la pick up o así yo la pick up la he vendido como siempre ya me he pillado la cervecería los campos tengo los mismos que tenía el recinto de las ovejas y un poco más tampoco he chetado nada sigue estando perfectamente jugable a ver buah para entrar por aquí es que es rígido mira mira pero que coño pasa esto es un bug aunque nadie me lo había dicho pero bueno si esta es la de pago Aitor bueno la de pago son 5 pavos eso no es dinero joder oh no se como funciona esto pero voy a intentar dejarlo aquí si cuala cuala y si no me la pela a ver no deja no what no me deja pero vamos a poner esto por si acaso pero no se como funciona hombre muchas gracias por la resup white fox 7 meses por aquí ya muchas gracias por apoyar el canal recordad que os estáis resuscribiendo si no estáis participando en el sorteo participad en el sorteo que sigue activo no se como funciona esto habrá que verlo porque no tengo ni idea como oh no me digas que se va a quedar aquí la verdad no se como como funciona hostia que se peta es que no deja tío ah que hay que volcarlo también como lo otro vale ay que bien ahí está lamentable la verdad esto de los triggers es lamentable pero vale tiene lógica en sí mismo sí pero es que si ponemos la lógica la caja está por abajo ciega pero tú coges las cosas por arriba así no vuelca no llegas con esto y lo tiras así en plan a ver eso no tiene ningún sentido en partido de dios los triunfaros se me ha bugueado un búnker de ensilaje no me deja destapar la mitad del ensilaje que tengo hecho ¿sabes por qué puede ser eso? y has probado lo típico de pintar los bordes para ver si te lo desbuguea vas a perder algo pero joder yo probaría como último como último recurso eso era para los peces sí este es un ahumador de pescado ha decidido hacerlo así y no al parecer nunca va a ser para carne porque había gente que decía que también se podía ahumar la carne pero lo puso él no es que lo estoy inventando yo ahora mismo sino que lo puso él entonces bueno básicamente para darle aquí un cierre a esto no sé qué estoy haciendo ya veis que esto es en la línea que vamos a seguir aquí ahora ya entramos aquí a full con esto si hace falta cortaremos un árbol para sacar la viruta si no compraré un saco empezaremos a ahumar aquí para ver cuán rentable es esto hay que comprar si recordamos habría que comprar hay que comprar esto que son las cajas para transportarlo y actualizaré a la beta 2 por si acaso hay así algún bug así un poco que sea preocupante o que al actualizar no se me jode la partida meter el gato otra vez y todas esas cosas y le daremos caña directamente con todas estas ojo que no me dejaba apagarlo porque estaba seleccionado lo otro está esos mods en el discord aquí el problema Alex es que no hay ningún mod ese es el problema porque este es el bueno si hay algún mod pero no son nada raro estos son todos de la página oficial y el otro es el hotberman pero esta versión no se puede no se puede pasar porque es de pago de momento bueno no es de pago es que no se como ya no se como decir esto si le das apoyo al tío o sea no es de pago es que decir que es de pago es lo mismo la historia siempre me voy a repetir pero bueno básicamente ya veis que estas van a ser las líneas que vamos a trazar ya hay animales he estado echándole ración mezclada comprada y demás para tener todo un poco al día y poder continuar a partir de ahí volveremos a retomarlo de la cerveza intentaremos probar algunas de las cosas de aquí quiero empezar también con esto que no lo he llegado a probar en la otra versión y ahora nos vamos a cenar la cuestión aquí es que yo creo esto que voy a decir ahora es muy atrevido porque aún no lo he probado pero me atrevería a decir me atrevería que esta versión está más pulida que la otra y es más recomendable o sea en plan si me preguntáis ahora mismo si compensan los 5 pavos viéndolo solo como el frío dinero sin otra cosa yo creo que sí que yo la verdad sobre todo porque lo he actualizado ahora y va a pasar un montón de tiempo hasta que saque otra actualización tocha entonces como está ahora hay bastantes mecánicas pero claro teniendo en cuenta teniendo en cuenta que es muy importante tener esto en cuenta el tipo de mapa que es aquí esto de decir después es que es todo lentísimo es que es muy entonces no no es recomendable pero sabiendo a dónde venir yo en esta ocasión sí lo recomendaría me falta probar la beta 2 esa pero es que esta yo considero que no tiene ningún error enorme hay alguna chapuza por ahí sí pero esto son más cosas de traducción porque yo de verdad por ejemplo sigo sin entender cómo podemos tener no sé dónde está me jode porque no sé dónde está sigue estando mal el el secadero aquel que hay pequeño sigue estando mal el locate tío yo eso aquí esto missing function hay rack tiene un problema en el locate del español esto es fácil de arreglar pero no lo han arreglado la traducción yo desconozco por qué pero no sé es que me parece una cosa tan obvia que de verdad que no lo entiendo esto que se ve aquí el missing este es que no lo entiendo muy bien porque no está corregido pero bueno muy buenas Mark ¿qué tal? yo creo que sí vale la pena yo también yo personalmente creo que vale la pena y lo que habéis visto en este vídeo son así las principales novedades pero que hay más hay la construcción de los puentes hay cosas metidas de si tenéis la Platinum Expansion donde sacáis más rendimiento hay cosas de la Go Wheel Pack de más tipos de packas hay varias cosas varios guiños como el trabajar allí pues está como proactivo en que sea compatible con los DLCs entonces os añade más funcionalidad de las que de las que tenéis si no tenéis los DLCs o sea son cuatro pijadas sí pero no está mal después a mí me gustaría que esto funcionase me sería más útil a mí personalmente que esto funcionase con los Big Bags sospecho que va a acabar funcionando con los Big Bags porque esto tiene un gancho normal entonces le podría quitar el gancho normal y enganchar ahí el Big Bag entonces yo no lo descarto me gustaría más que incluso es que lo de las packs es poco usable yo decía que solo sirve para las pequeñas que son las únicas que puedes mover a mano para tirarlas por la trampilla esta para abajo entonces no sé sin más me parece que va todo fluidísimo esto va de puta madre no veo grandes problemas la pesca que no lo había probado la verdad es que es bastante intuitivo falta por traducir eso también otra traducción que falta ahí y poco más la verdad si os ha gustado dadle like suscribiros si no lo estáis suscribiros también como Pumares en Twitch y podéis entrar en los sorteos muchas gracias Pumares cuatro meses apoyando el canal y nada que nos vemos en otro vídeo chao a todos chau 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 ¡Suscríbete al canal!